Bien, con el presidente de la Sociedad de Criadores Angus del Uruguay, Álvaro Díaz Nadal, con satisfacción seguramente por un remate que logró un promedio alto para lo que es esta altura del año, luego de una postergación, luego de una cantidad de cosas que han hecho un escenario muy particular en el país, un promedio que supera los 10.000 dólares, y bueno, y un remate que ya se afianzó definitivamente. Sí, como decís tú, Jorge, estamos muy contentos, era una apuesta muy difícil, sabíamos que posponer el remate de la fecha que teníamos en febrero era una apuesta muy complicada, estábamos tranquilos con lo que habíamos hecho, creíamos que lo teníamos que hacer y lo hicimos, a veces algunas decisiones no pasan por dinero, cuando hay principios es por medio, hay cosas que valen más. Estamos muy contentos por cómo salió el remate, fuera de fecha, en un momento muy complicado climatológicamente hablando para el país, y en un momento, a pesar de que yo creo que los precios del gordo son buenos, por suerte, es un momento complicado, cuando hay seca y no hay compradores, no hay campo donde meter el ganado, pero una vez más se confirmó de que la genética está por arriba de las circunstancias puntuales, el que invierte en genética está pensando en el futuro, muchos años por delante, y está pensando en ser la punta de la pirámide en la ganadería del país, y por suerte hay mucha gente que está dispuesta a apostar por el ganado. Otra cosa que ha logrado esta gala Angus es que el cabañero no mira a la hora de elegir los ejemplares a poner a disposición aquí, aquí viene en muchos casos lo mejor en vientres de la cabaña, aquí se expone, aquí se vende, aquí se negocia, se vende la mitad, la mitad queda para seguir mejorando en los establecimientos, se ha generado un sistema que habla a las claras de que hay equipos detrás de la sociedad, mejor dicho, detrás de los criadores de la raza, se intercambian la genética para seguir mejorando. Es como decís tú, hemos conseguido algo que es muy difícil de conseguir un remate, saber por parte de los compradores que lo que se vende acá es lo mejor del Uruguay, yo decía antes del inicio del remate que en los últimos cuatro años de este remate salió la gran campeona del Prado, eso es casi que milagroso, no debe haber un remate en el mundo que durante cuatro años la mejor hembra del país se haya vendido en ese remate, eso los compradores lo saben y de alguna manera lo reconocen, se lo reconocen a los cabañeros y bueno, por eso con esa sinergia es que se produce el éxito de este remate. Y la importancia que le da la raza a las hembras está evidente, no solo aquí, sino en el remate de vientres, la expo vientres que se realizará en el mes de abril en Florida. Es así, ya es un tradicional, ahí hacemos la asamblea anual, ahí vendemos, hacemos un remate de vientres muy importante, hay que hacer un reconocimiento a la Sociedad Rural de Florida que hace un trabajo extraordinario y bueno, la sociedad lo apoya como todos los emprendimientos de Angus y bueno, hay avidez por crecer con la raza, por vientres y eso nos pone muy contentos. Álvaro, gracias por la nota, felicitaciones por esta nueva gala Angus, seguramente ya están pensando en la próxima. Seguro que sí, la próxima va a ser en el Congreso Mundial, en esta fecha exactamente, con otro marco seguramente, porque va a haber mucha gente del extranjero y no dudamos de que va a ser exitosa también porque la ganadería en el Uruguay todavía y por muchos años más va a seguir siendo el rubro que le da más divisas al país.